De Pejaba París, Cardoso, Gómez, Figuín se había ido del arco, Iribarren, Cardoso, va a Cedas, Cardoso, penal, 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 que puede ser un campeonato para Vélez. Crescia al lado de la jugada, una llegada de tiempo, Cardoso recién estaba por ingresar al área. Ahí está, se llevaba la pelota a Cardoso. ¿Se va a patear Chilaver ese penal? A Vienci mandó el grito. A ver, a ver. ¿Entra diste a quién se ha encontrado? No, Vienci, Vienci. Allá está... Va a Chilaver nomás, eh. La imagen del arquero Giorno, el zurrazo será el paraguayo José Luis Félix, Chilaver, allí va Chilaver. Gol de Vélez, que quiere ser campeón, Chilaver, de penal, estudiante cero, Vélez que acaricia el campeonato, uno. Jockey, la pura verdad. Era casi seguro que cruzara la pelota un zurdo sobre la izquierda, buscando la lógica. Los arteros difícilmente sean de colocar el balón con la cara interna. Generalmente le pegan con mucha potencia, como le pega Chilaver, y lo lógico hubiera sido pensar que sucediera esto. Que con zurda le pegara, utilizando casi hasta el empeine para cruzar.